La madre de Rafael Martínez, residente en la comunidad de Los Pilones, en esta provincia de Asua, está viviendo duros momentos, tras confirmar que uno de los dominicanos que perdió la vida en un accidente de tránsito en México, se trata de su hijo. No, no, porque yo estoy preguntando por el hecho de menos, que no habla conmigo, ni esto, ni lo otro, yo preguntando y nadie me quiere decir nada. Y luego mi esposo me dijo que él había sufrido un accidente y que posiblemente que uno de los fallecidos era él. Y yo, imagínense, malísima porque mi hijo, yo no he parado de sentirme mal, ni voy a dejar nunca en la vida, porque yo nada más tenía dos hijos. Quería Castillo dijo que su hijo nunca se llevó de sus consejos, por el contrario, se dejó emullar la mente de algunos amigos, pagando una suma millonaria, con el propósito de llegar a los Estados Unidos. El joven de 30 años de edad, quien dejó una niña a la orfandad, se desempeñaba como artesano aquí en la comunidad, y sus parientes lamentan su muerte. Los artesanos estamos muy dolidos por la muerte de este joven aquí en la comunidad de Boquerón. Bueno con su madre, bueno con el vecino, bueno con todo el mundo, ese niño no buscó problemas con nadie, con niños nadie buscó problemas, ni con viejo ni con joven aquí en este sitio. Dos familias de este joven que perdió la vida en este accidente de tránsito ocurrido en México, dijeron que están gestionando el traslado de su cadáver y piden una ayuda a las autoridades para que el proceso sea agilizado. En Asua de Compostela, Héctor Abreu Casado, Noticias SN.